Llegó la mujer del futuro. Te reto a crear a la mujer del futuro. Hola, soy María Inés da Cardona, coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 AM hora en el yo. Sintonizame por latinogradio.com y pongámosle sabor a tus retos con marimilta. Hola, mujeres. Llegó la mujer del futuro. ¿Cómo están, mujeres hermosas? A ver, vamos a ver acá. Ahora sí. Ahora sí llegó la mujer del futuro. Vamos a ver qué va a ser la mujer del futuro. Hola, Ronald. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Qué gusto que tengamos un hombre aquí, muchachas. Mujeres. Qué emoción. Me gusta. Bueno, hoy en mi programa de radio vamos a tratar el tema de la responsabilidad. Mujeres, ustedes van a ser responsables o no van a ser responsables de sus vidas. Te reto a crear a la mujer del futuro. Mujer, usted sabe que usted ya existe en el futuro. Usted sabía que usted es una mujer cuántica y que usted ya existe en el futuro. Y que entonces, hoy tengo muchas cosas. Mira, tengo primero, estamos en el día número 7 del reto de 45 días con marimilta, donde te reto a crear a la mujer del futuro. Entonces, vamos a partir de que estamos en un reto. ¿Cómo se forman redes neuronales? Se forman, físicamente se forman redes neuronales, programas, creencias, reprogramaciones de información, de creencias, de ideas, de paradigmas. Se forman en 45 días comprobados científicamente por la neurociencia. El cerebro se demora 45 días en crear nuevas redes neuronales. Listo. Bueno, y entonces, marimilta, ¿en qué tema andas en este reto? En este reto andamos en el tema de... ¿Cuál es el tema? A ver, muchachas. ¿Cuál es el tema? El tema es no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Ese es el tema del reto de los 45 días. Pero hoy, especialmente, estamos descubriendo que nosotras, cuando aprendemos a tener esa responsabilidad, aprendemos a ser responsables, entonces, empezamos a entender que nuestro trabajo como mujeres es aprender a educarnos. Es más cara la ignorancia que la educación. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es aprender a entender a los hombres con un servicio amoroso. Ronald, ¿cómo me viste ahí? Me gusta, me gusta esa vaina, me gusta. Yo soy colombiana, pero como vivo en Estados Unidos, también me aprendí a decir a lo dominicano, me gusta esa vaina. ¿Por qué me gusta esa vaina? Porque es que cuando yo entendí que yo tengo que asumir mi responsabilidad, y ayer habíamos hablado, les voy a hacer un pequeño resumen para los que están en la radio de estos ocho días del reto de 45 días. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera. Los días miércoles se resume una semana del reto y se resume lo que hemos aprendido en los pasados seis primeros días del reto de 45 días. Voy a empezar con el orden del día número uno. Bueno, en el día número uno dijimos, bueno, hay un problema que es muy particular en nosotras las mujeres, y es ese problema de casi todas las mujeres que llegan a mi vida, que llegan a mi escuela cuántica. Me dicen, Marimelda, entran a la escuela cuántica pensando que quieren romper maldiciones, pero me dicen, yo quiero una limpia, yo quiero que me dé algo para yo quitarme estas malas vibras. Es que no sé qué hacer. Usted me dice, tengo problemas con mi marido, tengo ganas de dejarlo, es que me es infiel. Otra me dice, es que yo tengo un problema con mi marido y es que me grita mucho, él es un hombre que me grita, es un hombre que me maltrata. La otra dice, no, yo ya me separé porque yo duré 30 años de maltrato, duré 30 años con muchos problemas con mi marido. Entonces me he encontrado, me he encontrado con una, me he encontrado con una, con un programa, apá, estoy en el programa de radio, me he encontrado con un programa donde hay maltrato, tanto del hombre como para la mujer, como de la mujer para el hombre. Entonces, dadas las circunstancias, dijimos, bueno, entonces hagamos un reto donde nosotras las mujeres vamos a asumir la responsabilidad. No vamos a ser como Eva, que dijo que la culpa era de la serpiente, ni vamos a ser como Adán, que dijo que la culpa era de Eva, y a lo último nadie asumió la responsabilidad. Entonces, ¿qué queremos en este reto? Bueno, primero, no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender cómo es que funciona el cerebro del hombre, porque está científicamente comprobado que el cerebro del hombre piensa diferente al de la mujer. El hombre tiene una estructura neuronal diferente. El hombre tiene una mirada diferente al de la mujer. El hombre ve con la vista, se enamora con la vista. Las mujeres nos enamoramos con el olor. Olemos, ¿este me gusta o no me gusta? Es con el olor que nosotras escogemos el hombre. Lo escogemos que se parezca a nivel inconsciente a nuestro padre. Y si odiamos al padre, pues nos vamos a conseguir un hombre que nos va a hacer las verdes y las maduras. Entonces, por esa razón, empezamos a decir, bueno, ¿sabe qué? Venga, mejor le hagamos un resumen y vamos a entablar. Durante estos 45 días vamos a mirar cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer y vamos a ponernos en la responsabilidad. Entonces, primera tarea, primera tarea del reto. Mujer y hombre. Nos hizo Dios, hizo Dios al hombre y lo vio tan solo en el Edén, en el paraíso, que le creó a la mujer para que vivieran juntos, fueran felices y comieran perdices, hicieran una vida maravillosa. ¿Pasa eso? No, no pasa. Siglo XXI, no, no pasa. Entonces, vamos a reprogramarnos y vamos a entendernos. Dios nos hizo hombre y mujer para que los dos compartiéramos. Entonces, ahora tenemos un problema de divorcios y tenemos un problema de que el mayor problema que hay es el otro. Entonces, vamos a empezar a estudiar. Listo. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a entender al hombre y a la mujer como un ser humano que tiene que tomar la responsabilidad de su existencia y de su vida y dejar de decir que fue por culpa del otro que pasó lo que pasó y que usted vive maluco porque el otro le está haciendo cosas mal hechas. Entonces, digamos que ese es el programa de hoy. El programa de hoy es asumo la responsabilidad, asumo la responsabilidad de mi vida, de mis debilidades y de mis errores. Y vamos a mirar la sincronicidad se da con las creencias. Vamos a entender esta parte. A ver, como yo sé que no escuchas el programa, sino cada ocho días, este te reto a crear a la mujer del futuro, entonces vamos a empezar a escribir aquí algo. La sincronicidad se da... Ay, me estorba esto. Muchachas, mujeres, es que me corté pelando algo, pero ya se me sanó. Ok, vamos a mirar. La sincronicidad se da... Se da con las creencias si le prestas atención. Atención. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en tu vida hay una sincronicidad y tú atraes a los hombres de acuerdo a tu creencia. Entonces, no todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres somos iguales. Solamente tú atraes a tu vida y sincronizas con el tipo de hombre que se parece a tus ancestros. ¿Por qué? Porque es una ley que la mente, el trabajo de la mente es única y exclusivamente materializar tu creencia. Entonces, vamos a partir primero de esa premisa. ¿Cuál es la primera premisa que vamos a ver? ¿Me la pueden escribir? Es que se me olvida lo que estoy hablando y solamente me conecto cuando ustedes me escriben. Y de esa manera me doy cuenta si sí están prestando atención o si no están prestando atención o si simplemente pusieron la radio y me dejaron a mí hablando a mí sola aquí. Oiga, señores y señoras, señorita mujer del futuro, mujer del futuro, usted sí me prestó atención, usted sí escribió lo que le acabé de decir. Bueno, entonces, ¿sabe qué? No voy a hablar hasta que alguien me escriba. Juan, ¿qué fue lo que acabé de decir? Háganme un resumen. Juan, ¿me puede hacer un resumen de qué fue lo que yo acabé de hablar aquí en este programa de radio? Porque si no, entonces, ¿sabe qué? Yo me retiro. Hasta luego, que esté muy bien. Y les dejo solamente música para que ustedes tengan solamente la música. A la una, a las dos y a las tres. ¿Quién escribe? Ok, perfecto, por aquí escribieron. ¿Qué han aprendido hasta este momento? Han aprendido que la sincronicidad se da con las creencias si le prestas atención. O sea, que el hombre que usted tiene en su vida, usted lo atrajo por una ley que se llama sincronicidad. O sea, que la mujer que está a su lado, que usted dice que es una bruja, que es una vieja loca, pues una vieja loca no se junta sino con un loco. Un alcohólico solamente se consigue una bruja. Porque una mujer normal, con un pensamiento normal y con una, ¿cómo se llama la mente cuando la mente está? Salud mental. Esa es la palabra. Una mujer, ah, esa es la palabra. Una mujer con salud mental no se consigue de novio un alcohólico o drogadicto. No, señora, a mí no me diga que una mujer, una mujer con salud mental no se consigue un hombre, un hombre que la grite y la maltrate. Una mujer con salud mental, oiga pues, una mujer con salud mental no se consigue un hombre que le sea infiel. ¡Ah! ¿En serio, María Imelda? ¿Cómo así? Vení, explícame que es que mi marido me pone cachos todo el día. Mira, mi marido tiene como cinco mujeres en la calle. ¡Eumelia, hola, ¿cómo estás? ¡Oh, my God! No puede ser. Entonces, vamos a resumir. Día número uno. ¿Qué vimos en el día número uno del reto? En el día número uno del reto vimos que la sincronicidad se da con las creencias. Si le prestas atención a una creencia, sea positiva o negativa, eso creas. En resumidas cuentas, ¿cuál es el trabajo de la mente? Eso lo dijimos. ¡Eumelia me puede ayudar! ¿Cuál es el trabajo de la mente? Muchachos, necesito que me ayuden a escribir. Que me escriban aquí, por favor, porque es que, María Imelda, es que estamos escuchando la radio y estamos manejando. Ah, bueno, listo, está bien, pues. No hay ningún problema. No, es que vea, es que estamos escuchando la radio, pero estamos cocinando, porque como nosotras somos multifacéticas, multitareas, multitasking, entonces nosotras podemos escuchar la radio y a la vez estamos cocinando y estoy cargando el niño y le estoy mirando al otro chiquito que está ahí metiéndose algo a la boca porque tengo dos niños, uno de dos años y otro de cuatro. Y además estoy cocinando, entonces yo no puedo sentarme a escribir y a ver solamente la radio, perdón, a ver, a escuchar solamente la radio y escribir. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas tareas que hacer. Ah, ok, perdón, discúlpame, perdón, perdón, sí, yo ya entiendo que tú eres una mujer que maneja. Ah, la otra me dice, no, Marimelda, es que no le puedo contestar porque estoy manejando y mientras que manejo solamente escucho la radio y es la única tarea que puedo hacer, escuchar la radio y manejar, porque tengo que prestar atención porque voy por el parway, por el dragway, por la autopista. Ah, ok, perfecto, listo. Ya estoy entendiendo, entonces vamos por partes. ¿Cuál fue la última pregunta que hice? La última pregunta que hice fue, ¿cuál es el trabajo de la mente, don Darío? Don Darío, ¿cuál es el trabajo de la mente? Aquí tengo a don Darío que tiene 80 años. Tengo a don Darío que está escuchando la radio desde, ¿desde dónde está don Darío? Y ese hombre es uno de los, ¿cómo se llama? Los escuchas que no se pierde el programa de radio, de Latino Radio TV. Ok. Eumelia dice, yo me consigo un hombre más mayor que yo. Mi creencia es que crecí sin papá. Exactamente, Eumelia. Bravo. Ahí vamos a entender. Entonces, el trabajo de la mente, ¿cuál es don Darío? El trabajo de la mente es materializar tu creencia. Entonces, usted materializa en carne y huesos lo que usted cree. Entonces, si usted cree que a usted le gusta, si usted cree que las mujeres son malas, pues usted se consigue mujeres malas. Si usted cree que las mujeres son buenas, pues usted se consigue mujeres buenas. Si usted cree que las mujeres son bravas, pues usted se consigue mujeres bravas. Si usted cree que las mujeres son trabajadoras, pues usted se consigue mujeres trabajadoras. Si usted cree que las mujeres son sacadoras de dinero, pues usted se consigue, mujeres sacadoras de dinero. Entonces usted se consigue lo que usted cree. ¿Por qué? Porque el trabajo de la mente es materializar su creencia. ¿Quién lo dijo? Lo dicen los neurocientíficos, lo dicen los neuroespecialistas que saben y han estudiado esta parte del cerebro. El trabajo de la mente es materializar tu creencia. Listo, pasamos al día número dos. Hasta ahí, ¿cómo vamos muchachas? ¿Vamos bien? Ese es un resumen de lo que hemos hecho. Vamos con el día número dos. El día número dos dijimos que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, ambos cerebros, tiene tres cerebros. ¿Y cuáles son esos tres cerebros que tiene el hombre? El hombre tiene un cerebro rectiliano, un cerebro emocional y un cerebro humano, que es el racional o el cortés, neocortés o el prefrontal. Y entonces habíamos dicho que los tres cerebros están dados de esta manera. El rectiliano es el cerebro. El rectiliano es el cerebro instintivo o de supervivencia con el cual tomas acción. Entonces la mujer tiene un cerebro rectiliano, el hombre también. El hombre tiene un cerebro límbico o un cerebro emocional. La mujer también. Lo que pasa es que nosotras las mujeres tenemos más mayor conexión neuronal y tenemos más neuronas espejo y podemos hacer una mayor conexión entre los dos hemisferios. Pero eso lo vamos a ir viendo en la otra semana. Lo más importante hoy en el reto. Hola, ¿cómo estás, Raisa? Gusto saludarte. Hoy lo más importante, Humelia. Aquí en el reto, Humelia, es que entiendas que cada uno, cada ser humano tiene tres cerebros diferentes. Uno es el reptiliano. Ahí es donde traemos, ese está en la parte de atrás, acá como ya llegando a la espalda, perdón, a la columna vertebral. Y ahí se guardan todos los programas, todas las creencias, todo lo que usted aprendió cuando usted era niña y cuando estaba en el vientre de su madre. Esa es toda la información que usted trae ancestral. Son todas las memorias de sus ancestros. Ahí vienen todos los programas, creencias, patrones, paradigmas. Toda la información y las ideas que usted traiga. Ese es uno. Listo. Segundo, el límbico es el cerebro emocional. Es con el que sientes. Entonces, nosotras las mujeres sentimos y los hombres también sienten. Los hombres sienten, lo que pasa es que el hombre siente de una manera diferente al de nosotras, pero los dos sentimos. El hombre siente y nosotras también sentimos. Nosotras sentimos con una parte del cerebro y los otros con la otra. La semana entrante vamos a hablar de esas cosas, pero vamos a ir por partes para poder ir entendiendo cómo es que funciona el cerebro humano. Adán y Eva. Adán lo hizo Dios para que estuviera en el paraíso y pudiera comer de todas las delicias y pudiera hacer maravillas en el Edén. Pero Dios lo vio tan solito y que dijo, ay, qué pesar de Adán. Ese Adán tan buena gente que es tan querido. Vamos a ponerle una mujer para que lo acompañe. Lo que pasa es que después se formó un problemita ya, pero ahorita les voy a contar porque eso va en el otro, en el día siguiente. Vamos por partes. Y el neocortés es el cerebro racional, es el cerebro humano, que ese cerebro es con el que piensas. ¿En qué se distingue? Un hombre del animal. ¿En qué se distingue? Un ser humano del animal. A ver, vamos a ver. Voy a hacer esa pregunta. Eumelia. Sandra, llegó Sandra. La pregunta, ¿en qué se distingue un animal de un ser humano? Bueno, hay algo que nos distingue de los monitos y de las monitas y de los gorilas y de los leones y de las mariposas y de las águilas. Hay algo que nos distingue a nosotros los humanos. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros los humanos? Los humanos del animal. Porque yo quiero ser tratada como un ser humano. Yo no quiero seguir siendo tratada como una mona, gorila, animal. No. Eso me niego. Me niego a seguir siendo tratada como una gorila, como un animal que se tiene que quedar callada, que hace lo que el mono macho alfa le dice porque él es el mono de la selva. No, 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 no. Esperate un momentico, esperate un momentico que ya estamos en el siglo XXI. Bueno, a ver, Eumelia, necesito que me escriba sentido, le falta algo. Eumelia, la pregunta es, ¿en qué se distingue el animal del ser humano? Se distingue, por aquí me contestó Sandra, gracias, en que tenemos capacidad de razonar eso, blanco, eso, exactamente. Me gusta esa respuesta. Eumelia, mira la respuesta que escribió Sandra Zapata Balvin. Dice, el ser humano se distingue del animal en que los otros, los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos la capacidad de razonar, tenemos la conciencia, tenemos una conciencia, podemos pensar, conceptualizar, racionalizar, podemos leer, podemos escribir, podemos usar este cerebrito, este, este, este que es el neocortés, el que piensa, porque el hombre que no piensa será un animal, y la mujer que no piensa será un animal. ¿En qué nos distinguimos los hombres de las mujeres? En qué, no el hombre de la mujer, no. ¿En qué nos distinguimos los seres humanos de los animales? En qué podemos pensar, razonar, escribir, leer, conceptualizar. O sea, esa es la diferencia. Por lo tanto, si usted es una mujer que no controla sus instintos, usted se está comportando como un animal. Por ejemplo, si usted es un hombre que no controla sus instintos, entonces usted se está comportando como un animal. Porque Dios, y ahí es donde entra Dios, Dios nos dio un espíritu, tanto al hombre como a la mujer, un espíritu de poder, un espíritu de amor, y un espíritu de dominio propio. Yo pregunto, ¿usted lo está usando? ¿Usted como mujer lo está usando? ¿Que actúa impulsivamente? No sé. Vamos a ir por partes. Listo. Llegó Luisa, bravo. Ok. Entonces, ¿qué aprendimos en el día número dos del reto? En el día número dos del reto, aprendimos que tenemos tres cerebros, el reptiliano, el ímbico y el neocortés. ¿Qué más aprendimos, Eumelia? Sentido, le falta alguno. Bueno, no entendí lo que me escribiste. Me lo puedes como volver a explicar. Mira, el cerebro, con estos cerebros, con estos tres cerebros, piensas, sientes y actúas. Sin embargo, si tú actúas, una cosa diferente a la que piensas, no tienes coherencia. Mujeres, nosotros tenemos que aprender a tener una vida coherente, todo el día. Coherencia entre lo que pensamos, coherencia entre lo que sentimos, coherencia entre lo que hablamos, y coherencia entre lo que actuamos. Tener una sola vida, una sola... A ver, ¿cómo les dijera yo? Es que yo me quiero quitar como tanta máscara que tengo, que me pongo y me quito. Y entonces, claro, nos vamos a enamorar al hombre, nos ponemos la máscara de la princesa, él va de sapo, se pone la máscara de rin rin renacuajo, muy tieso y muy majo, y se va para la calle vestido de príncipe, y sale la bruja vestida de princesa, y para enamorarse utilizan trucos. Utilizan... Digo, utilizan y utilizo, y utilizamos. Es seducción, belleza, divinidad, atención, cariño, y cuando nos casamos, se quita uno todas las... pestañas, nalgas, maruchas, porque como el hombre... miren una cosa que es bien importante, mujeres, vean, el hombre tiene... el hombre se enamora por los ojos, por eso es que cuando nosotras pasamos, se quedan mirándonos de arriba abajo, nos miran las maruchas, nos miran la nalga, y dicen, uy, esa vieja sí está muy buena. Mira, María, mira eso que está pasando ahí. ¿Qué fue lo que miraron? Con los ojos, se enamoraron. Y nosotras sabemos esos truquitos, entonces nosotras llegamos y nos echamos el labial rojo, nos ponemos las pestañas largas, nos ponemos las quicas aquí, y nos sacamos la nalga y andamos bien derecho, para que cuando pasemos, él nos mire. Y luego nosotros vamos y olemos. Y a todos los olemos. Muchachas, nosotras nos enamoramos con el olfato, nosotras no nos enamoramos con la vista, y también tenemos otras maneras que eso lo vamos a ir viendo en estos 45 días. Y eso si nos enamoramos, si vemos seguridad, una mujer, si no ve seguridad de este tamaño, la mujer dice, y no es que seamos interesadas. No, yo no estoy hablando de ese tipo de interés, yo estoy hablando de que venimos con un ADN donde el hombre, nosotros queremos que el hombre nos proteja. Y el hombre nos protege cuando nos ayuda económicamente. Y el hombre lo sabe. Y ahí, de ahí es donde vienen los monitos esos, que como ellos son fuertes, y entonces nos protegen de las inclemencias, de los demás animales, entonces nosotros decimos, bueno, este lo vuelo, me gusta porque, primero, tiene platica al menos para que me ayude, pero eso es un instinto de mujer. Segundo, porque lo veo fuerte y me puede defender, nosotras necesitamos que, como de alguien que nos defienda, que nos, como que nos trate como cuando decimos, ella es frágil, ella es frágil, ella es una rosa que necesita atención y la rosa es roja, divina, preciosa, y hay que tratarla con cuidado, con fragilidad, porque se puede romper la rosa. Entonces, nosotros elegimos al hombre porque nos da seguridad. Uno, uno llega y mira y dice, bueno, hay cinco hombres aquí. Y uno mira y uno se queda con el que más seguridad le da a uno, como mujeres, y es el cerebro de la mujer la que escoge ese tipo de cosas. Abuelo, le da risa. A veces no lo escogemos así porque traemos los programas que traemos. Obviamente, si tuvo un papá muy infiel y la mamá sufrió de infidelidad, obviamente, se va a escoger al infiel porque es lo que le resuena a ella en su creencia. Si tuvo un papá alcohólico, una familia alcohólicos, entonces ella se consigue el alcohólico porque es lo que a ella le resuena en su vida. Entonces, vamos ya para el día número tres. En el día número tres dijimos que las mujeres, tanto los hombres como las mujeres generan unos bioquímicos y ahí es donde vamos ya en el día número tres. Y esos bioquímicos son dopamina, oxitocina, endorfinas, vasopresina, pero pongámoslo simple, pongámoslo endorfinas, dopamina y oxitocina. Pongámos eso, son diez, son diez sustancias las que nosotros generamos. El cerebro genera diez sustancias bioquímicas. Entonces, la pregunta es, María Imelda, ¿y qué son sustancias bioquímicas? Porque yo no sé, y es la primera vez que yo la veo en este programa de radio. Entonces, para eso nosotros fuimos y retomamos este libro que se llama Todo es Posible, inventa tu futuro, que lo escribió la escritora María Imelda Cardona López, usted lo puede conseguir en Amazon, y ahí está escrito qué son neurotransmisores. Entonces, les voy a leer, dice, ¿qué son los neurotransmisores? Neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona hasta la siguiente. a través de la sinasis, es decir, la unión, el enlace entre neuronas activando el sistema nervioso, esparciéndolas por todo el cuerpo. Puedes observar, una neurona es una unión de unas cendritas, son unas neuronas, son como unas células, y esas células se unen en el cerebro y cuando se unen esas células, entonces ahí es donde se forma una red neuronal. Entonces, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la edad de los siete años. Entonces, resulta, Eumedia, que su niña hoy está formando redes neuronales. Entonces, resulta que la niña hoy está aprendiendo lo que ella ve, por ejemplo, porque nosotras tenemos unas neuronas espejo y aprendemos por imitación de los padres. Los hijos copian de los padres tanto los éxitos como los fracasos. Entonces, las niñas chiquitas, menores de siete años, aprenden con observar a los padres y aprenden todo lo que los papás hacen. Y las niñas, cuando están en el vientre de la mamá, sienten todo lo que la mamá sintió cuando estaba en embarazo de ella. Por ejemplo, si la mamá estaba en embarazo y el marido la rechazó y le dijo, ese muchachito no es mío, ¿quién sabe usted de quién será ese niño? Esa mamá sintió tristeza, sintió abandono, sintió rechazo y ese niño que está en el vientre de la mamá sufre y siente todos los bioquímicos que la mamá sintió cuando generó esa tristeza. Cuando el papá la abandonó, cuando el papá la rechazó, cuando el papá la maltrató, esa mamá sintió miedo y esos bioquímicos que genera el miedo se le quedaron en la sangre a la bebecita en embarazo y es lo único que ella conoce. Entonces, la bioquímica emocional es la música para ese bebé. Por lo tanto, ella crece y se consigue puros hombres que la maltratan, que la castigan, que le cascan, que la hieren porque la niña lo único que conoce es ese bioquímico. ¿Es importante o no es importante, muchacha, lo que estamos aprendiendo? Es muy importante. ¿Y cuál es la tarea entonces de nosotros, María Imelda? Ser responsables de cambiar esos bioquímicos. Yo los voy a cambiar. Yo los voy a cambiar. ¿Y los podemos cambiar? Sí, esa es la buena noticia. ¿Y cómo? Con estos retos. Con estos retos que estamos haciendo, aprendiendo a entender cómo funcionan los hombres, cómo funcionan las mujeres, aprendiendo a entender que el cerebro genera unos neurotransmisores. Nos estamos educando. Muchachas, miren, la salvación del mundo, ¿sabe dónde está? En la educación, en elevar la mente a la mente de Dios. Ahí está la salvación del mundo. Mientras nosotros no tengamos esa conciencia, conciencia es darse cuenta que ya no, ya no, ya, ya paremos de andar por el, por separadas de Dios. Ya, paremos de andar separadas de Dios. Digamos, listo, listo, ya, ya, me rindo, la dignidad está conmigo, ya, 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 ya no quiero más, ya no quiero sufrir más, pare de sufrir. Sí o no, muchachas. Bueno, día número tres, estamos haciendo un resumen de los seis días, ya hicimos el de la tres. Día número cuatro, mi alma se comunica conmigo a través de las repeticiones y sobre todo de experiencias dolorosas. ¿Qué es lo que está pasando, muchachas? Que estamos viviendo una experiencia dolorosa en este momento con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu esposo. ¿Por qué? Porque es que es la única manera de nosotros saldar deudas. y el alma como nosotros el tiempo. Yo quiero decirles algo hoy que es muy importante. Si yo le pregunto a Sandra, Sandra, ¿dónde está el futuro? Yo le aseguro que Sandra me señala aquí adelante y me señala con la mano izquierda o me señala hacia adelante tirando la mano derecha hacia adelante hacia mi nariz y dice el futuro está ahí adelante. Y le aseguro que si yo le pregunto Eumelia, ¿dónde está el pasado? Yo le aseguro que Eumelia coge la mano izquierda y me señala hacia atrás y me dice el pasado quedó atrás y me señala hacia atrás. Y si le pregunto Eumelia ¿dónde está el presente? Yo le aseguro que Eumelia me dice aquí y se para y hace una línea vertical y dice aquí. Y yo le tengo una buena noticia a Eumelia. El tiempo no es lineal. Es que nosotros lo vemos así. Pero el tiempo es circular. El tiempo pues es en un círculo donde todo está conectado y no tiene no hay un inicio ni hay un final y todo está en una espiral. Y eso a mí me cambió tanto. Muchachas si ustedes supieran mujeres cómo a mí me cambió la percepción porque es un paradigma. Entonces vamos por partes. A ver. A ver. Marimelda. Voy a ir por partes porque este tema es muy importante. Resulta que hoy yo creo que mañana es el futuro y resulta que hoy creo que el pasado fue ayer. Ese es un paradigma. Ese es una creencia y esa es una forma de pensar. Hasta ahí muchachas necesito que me digan si le entiendo María Imelda o no le entiendo. Cuando yo digo que el tiempo es lineal ¿qué entienden ustedes? Necesito que me ayuden. ¿Qué entiendes cuando te digo que el tiempo es lineal? y que entiendes que entiendes cuando te digo que el tiempo es circular. Es muy importante que nosotros entendamos esos dos conceptos porque en el día número cuatro nosotros dijimos mi alma se comunica conmigo a través de las respeticiones y sobre todo de experiencias dolorosas pero si nosotros rompemos con ese paradigma de pensar que el tiempo es lineal entonces vamos a poder reprogramarnos porque vamos a cambiar la percepción pero necesito que estén aquí conmigo por favor señorita si es que como yo no las veo me gusta Eumelia Eumelia Lenny necesito que me escriban a ver porque es que yo quiero saber si se entendieron es que es que uno con la radio es muy difícil porque no ves no ves no ves si te están escuchando no ves si te si te entienden y me gustaría que me dijeran si Marimeida si te entendemos claro y como no les veo la cara y yo soy tan tan como se llama cuando uno quiere ver todo tengo una mente ay se me olvidó el nombre las que quieren ver kinestésica mi mente es quiero ver tocar yo tengo todos los sentidos alborotados yo soy de las que le gusta ver soy de las que le gusta escuchar soy de las que les gusta tocar y las que les gusta saborear y las que les gusta unir todos los sentidos entonces por eso me siento tan impotente porque yo no las veo ni sé qué están haciendo y entonces necesito saber y necesito que me escriban ok la pregunta es que entiendes cuando te digo que el tiempo es circular para qué para poder pasar a este día número cinco estamos en el día número cuatro del reto mi alma se comunica conmigo a través de las repeticiones y sobre todo de experiencias re dolorosas la pregunta es María Inelda cómo rompo con esa maldición cómo rompo con ese experimentar el dolor yo quiero romperlo entonces yo te estoy explicando para romperlo es necesario que me entiendas que el tiempo no es lineal y te estoy preguntando cómo entendés el tiempo lineal yo sé que el tema es difícil entonces lo voy a volver a explicar el tiempo lineal es cuando yo pienso que hay una línea recta que adelante está el futuro que en la mitad está el presente y que en la atrás está el pasado esa es la línea recta hasta ahí cuando yo entiendo que hay una línea que yo estoy en un punto en la mitad y que el futuro lo pongo adelante y que el pasado lo pongo atrás y que el presente lo pongo en la mitad en una línea recta eso es el tiempo lineal la buena noticia el tiempo circular porque es se comunica de principio exacta a mi María mi amor llegó Luisa esta Luisa vio Luisa es que me hacías falta Luisa oiga escúcheme Luisa acabo de escribir algo muy importante acabo de escribir el tiempo circular porque se comunica de principio a fin el tiempo es circular en este momento hoy a las 11 comenzó este programa y está pasando el reloj de manera circular y en este momento van 45 minutos y va avanzando el reloj y ya son las y 46 y va avanzando el reloj y entonces esto es sin fin es un círculo sin fin es circular porque todo está relacionado pasado presente futuro Sandra I love you te amo que emoción que emoción me llena de alegría mira lo que escribe Sandra vamos a decir lo que escribe Sandra oigan escuche miren lo que Sandra Zapata Balbi acaba de escribir yo ando emocionada me gusta esta vaina miren lo que escribió Luisa Luisa dice siempre volvemos al inicio cada 24 horas que emoción siempre volvemos al inicio cada 24 horas siempre siempre volvemos al inicio cada 24 horas mujeres si hoy logro si hoy logro que cada una de ustedes entienda eso goleamos 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 y ahí goleá le ganó al otro mira lo que dice Sandra dice es circular porque todo está relacionado pasado presente futuro es una vida cuántica donde tenemos que reprogramar nuestra mente para sanar nuestro pasado rompiendo maldiciones y avanzar a nuestro futuro a nuestro plan perfecto diseñado por Dios desde que naciéramos mi amor me quito el sombrero señorita Sandra y me quito el sombrero señorita Luisa me llena de emoción me llena de de alegría saber que que ya hay mujeres que ya tienen una nueva forma de pensar y de saber que el día de hoy es presente pasado y futuro y que el día de hoy yo puedo re escribir escribir una nueva historia con la mujer que realmente yo soy por eso yo te reto a crear a la mujer del futuro porque la mujer del futuro existe ya en el final y ella necesita que tú hagas cosas hoy para que puedas materializarla a ella en el futuro pero si sigues con esos programitas que aprendiste a la edad de los 7 años y en el vientre de tu madre no vas a poder hacer marina es que necesito usted necesita nacer de nuevo en el espíritu de dios es una decisión y esto no tiene nada que ver con religión esto aquí es hoy decido nacer de nuevo en el espíritu nacer del agua y te le preguntaron a jesús ve jesús y cómo hace una vieja ya de 53 años con menopausia menopáusica cómo hace que se le caen las uñas que se le cae el pelo cómo hace para nacer de nuevo y jesús es tan lindo y le dice no importa que tenga 53 años no importa que sea menopáusica no importa que haya tenido tres matrimonios no importa que haya tenido siete hijos diferentes de diferentes hombres no importa que la hayan maltratado no importa que ella haya sido drogadicta no importa que ella haya sido mala no importa lo que importa es que ella hoy decida rendirse y que diga me rindo la divinidad está conmigo no lucho más ya no quiero estar cerca de ti señor vuelvo a ti y nazco de nuevo en el espíritu y entonces que fue el primer problema y porque es que nosotros estamos así como vivimos por desobedientes porque es que nos dio la gana de separarnos de Dios que porque le creímos a la serpiente y además es que Eva también tiene la culpa Eva también tiene la culpa porque Eva le hizo caso a la serpiente y la serpiente le dijo que si se comía la manzana que se iba a parecer a Dios y que iba a ser mejor que Dios y era una mentira y Eva como era tan impulsiva y fue y sedujo a Adán y Adán como es tan que se dejan seducir de todas las que ustedes no entienden las expresiones es que el hombre Dios lo bendiga los hombres se dejan seducir y entonces después dice el hombre ay si yo le fui infiel a usted mi amor porque es que esa mujer apareció con un vestido rojo y unas pestañas largas y un pelo así y caminaba así como que yo dije uy que mamacita como la voy a dejar pues mi amor venga para acá yo le doy y el hombre tan bobo ay es que si Adán le hizo caso a Eva hay muchachas imagínense donde nosotros podemos parar Eva Eva se dejó tentar por la serpiente Eva obró impulsivamente Eva no consultó con Dios Eva no consultó con su compañero ella le hizo caso a la serpiente y fue ahí en Baucuadán entonces vamos a seguir haciéndolo a misma historia de repeticiones no yo creo que ya es hora de que nosotros cambiemos y creo que ya es hora de que yo que soy una mujer de 50 años ya me di cuenta que yo puedo hacer como las águilas subir tan alto tan alto tan alto cuando ya el plumaje está tan pesado darme en el pico rompeme las garras quitarme todas las alas y quitarme todos esos programas y quitarme todos esos paradigmas y apenas estoy empezando a nacer porque si yo tengo una perspectiva de vida de 100 años mujeres yo apenas soy una bebé yo soy una bebé espiritual que acaba de nacer en el espíritu y tengo 50 años para vivir aquí en la tierra en carne y huesos y ser consciente de que yo puedo crear un futuro diferente entonces vale la pena o no vale la pena nosotros reprogramarnos vale la pena o no vale la pena yo quiero entender a los hombres yo los quiero entender y también quiero entender la astucia de la mujer y quiero entender la impulsividad de la mujer y quiero entender como una mujer puede hacer mal a una familia completa y a una descendencia completa cuando se comporta como una bruja malvada entonces la responsabilidad que tengo hoy como mujer de 50 años menopáusica como una mujer que ya decayó físicamente pero que apenas está naciendo en el espíritu y que apenas está viendo la vida desde una perspectiva diferente y con una mujer que apenas se dio cuenta que puede crear su futuro hoy porque presente pasado y futuro existen esta hora ya es pasado ya no van 46 minutos este era el presente y este presente quedó en pasado y en este momento esto es futuro y el futuro va a ser a los 60 minutos y cuando llegue a los 60 minutos estos 60 minutos se van a convertir en presente y cuando lleguen los 60 minutos esos 60 minutos se van a convertir en pasado entonces yo pregunto ¿dónde usted va a reprogramar su vida? ¿dónde va a sembrar el árbol que le va a dar sombra dentro de 20 años? ¿en el pasado? ¿en el presente o en el futuro? mi amor la respuesta clave hoy en el aquí y en el ahora no puedo seguir mirando para el techo no me puedo seguir desconectando no me puedo ir para donde a mí no me han llamado yo tengo que tener nacer de nuevo en el espíritu cada 24 horas como lo acabo de decir Luisa esa es la tarea esa es la tarea que nosotros tenemos esa es la tarea que nosotros tenemos bueno mujeres las quiero mucho hemos terminado este programa de radio hoy les hice un resumen de los día 4 les hice un resumen del día 5 ya yo ya sé que experimenté el dolor como un ajuste de cuentas ya nazco de nuevo en el espíritu y no ajusto más cuentas me vuelvo a tener obediencia con Dios Dios regreso a ti Señor me rindo en obediencia y confesión ya no quiero estar más separada de ti Señor porque me doy cuenta que separada de ti no hago nada y esto no tiene nada que ver con religión esto tiene que ver con aprender a ser humano y para llegar a Dios usted tiene que aprender a ser humano a tener dominio propio a tener poder y a tener amor eso y nosotras las mujeres vamos a ganar a los hombres y vamos a ganar tener una familia cuando tenemos un servicio amoroso eso no lo dije yo eso lo dijo Pedro entonces ya ya ¿sabe qué? ya deje experimentar el dolor ya ya lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos hasta que de pronto dice uno ay ya me di cuenta que tenía que nacer en el espíritu y que tenía que nacer de nuevo pero en el espíritu pero para eso tuve que vivir esa experiencia dolorosa uff casi no oh my god yo creo que ahí si ya pasamos a la trascendencia y ahí hay una parte en el cerebro que es aquí en el óvulo prefrontal derecho que nosotros trabajamos la trascendencia pero eso lo vamos a ver la próxima semana día número 6 la mujer del futuro sabe que su alma busca experimentar el daño que causó a otros porque está usted aquí porque causó daño que está haciendo aprendiendo a hacer el bien para poder hacer un cambio colorín colorado este cuento se ha acabado muchas gracias he terminado mi programa de radio hasta luego que estén muy bien los espero la próxima semana a las 11 hora colombiana hora New York y espero que hayan aprendido muchísimo de este reto I love you so much me pasan por favor los resúmenos entre entreganos la información por favor mi amor cuál cuál entrego mi vida muchachas las invito para que estén en el mastermind mañana jueves donde estamos trabajando lo del árbol es muy importante que ustedes tengan conocimiento de de sus ancestros de los programas de las creencias y de toda la información para poder hacer un cambio realmente en sus vidas porque si usted conoce sus raíces si usted conoce de dónde viene usted puede reprogramar pero si usted no sabe sus raíces si usted no sabe dónde viene usted no puede reprogramar porque para reprogramar primero tiene que saber cuál es el programa que va a reprogramar usted no puede reprogramar sin saber qué va a reprogramar y también el taller ok y también el taller de metal bueno entonces el mastermind es el día jueves a las 8 de la noche va a ser en un grupo privado en ese grupo privado vamos a estar un grupo de mujeres donde vamos a compartir la información que adquirimos del árbol y vamos a hacer digamos como una especie de confesión donde todas nos escuchamos donde todas podemos aportar y ayudarnos porque donde están dos o más personas ahí estará Dios ayudándonos ese es los jueves y tengo este programa de metas del 2020 donde vamos a programar el año 2020 siguiente y vamos a planear el futuro Dios es quien tiene el dominio del futuro y nosotros como ya lo sabemos y sabemos que el futuro el presente y el pasado es circular tenemos y sabemos que el futuro se crea hoy en la rutina diaria entonces cuando lo planeamos con anterioridad podemos tener un control del futuro sabiendo que vamos a trabajar con el que es dueño de todo el oro la plata y de todo lo de este mundo que es Dios entonces yo ya no voy a trabajar fuera de Dios voy a trabajar con Dios porque el dueño del futuro es él y entonces vamos a planear listo este es el sábado 21 también si están interesadas me lo hacen saber tiene un costo de 120 dólares el taller y la que ingrese al taller va a tener la suscripción anual a la escuela cuántica mía donde vamos a tener una información que es privada una información exclusiva y una información donde nos vamos a poder reunir todas y va a tener digamos unos descuentos especiales en los talleres y en los cursos que se hagan bueno ahora sí hasta luego chao porque hoy no aquí me quedo te recuerdo apnear a la mujer del futuro hola soy María Inelda Cardona coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11 11 AM hora y pongámosle sabor a tus retos con María Inelda ¿Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional acompañados de valores como armonía paz tolerancia empatía y sobre todo respeto nos encontramos en Florida Estados Unidos y somos Latino Radio TV la emisora oficial de la red mundial de locutores confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía paz tolerancia empatía y respeto escúchanos las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura recuerda platinoradiotv.com inspirando tu lado humano